Hola, mi nombre es Denise y yo soy miembro del equipo de Can Academy Kids. Bienvenidos a la hora del cuento. El día de hoy les voy a leer un libro que se encuentra en nuestra aplicación gratuita. Este libro se llama Abuela Chela se revela. Me encanta este título. Es una historia muy divertida que cuenta la historia de Abuela Chela que se encuentra un poquito frustrada con sus nietos. ¿Leemos juntos para ver qué pasa? Acompáñame. Abuela Chela se revela por Jessica Martínez. Cada Navidad, Abuela Chela hace sus famosos tamales. Prepara la masa y la carne, lava las hojas de maíz, extiende la masa y envuelve los tamales. Esta Navidad, Abuela Chela está cansada de hacer todo sola. Le pide ayuda a sus nietos, pero ellos siguen jugando. Tina corre con la manguera, Angie se toma selfies, Jonas hace slime y Nestor dobla origami. Cuando los primos entran a comer algo, Tina gotea agua por todos lados. Nestor se resbala en el suelo mojado y cae sobre Jonas. El slime vuela por el aire y... ¡Splat! El slime cae sobre la cabeza de Abuela Chela. ¡Ay, basta! ¡Suficiente! Grita Abuela Chela. Cada Navidad, trabajo todo el día sin ayuda de nadie. Me niego a hacer más tamales. ¡No más! No es Navidad sin los tamales de Abuela Chela, protesta Jonas. Es culpa de Tina por hacerme resbalar, dice Nestor. No, es culpa de Jonas por lanzar el slime, insiste Tina. ¡Basta! Angie declara. Tenemos que ayudar a Abuela Chela. Los tamales los haremos nosotros mismos. Pero no sabemos cómo, señala Néstor. ¡Las selfies de Angie! exclama Tina. Los primos revisan las fotos de Angie y encuentran todos los pasos para hacer tamales. Angie se encarga de preparar la carne. Tina salpica agua mientras lava las hojas de maíz. Jonas extiende la masa como si fuera slime. Néstor llena cada tamal con carne y lo dobla como si fuera origami. Finalmente, ponen los tamales a cocinar al vapor. Cuando los tamales están listos, los primos saben quién debería probar el primer bocado. ¿Pero le gustará a la Abuela Chela? ¡Le encantó! ¡Piu! ¡Qué bueno que los primos trabajaron juntos para hacer los tamales! Y me da mucho gusto que le hayan demostrado a Abuela Chela lo mucho que la aprecian. Ojalá lo sigan haciendo todo el año. Y para ti también, recuerda que hay adultos alrededor que trabajan duro para crear magia en tu vida. Así que de vez en cuando, recuerda agradecerles y demostrarles tu aprecio también. Si quieres leer más libros como este, te invitamos a que descargues nuestra aplicación gratuita por medio de Apple, Google Play o Amazon. También te recordamos que estamos lanzando un reto de lectura todo el mes de marzo en el cual puedes ganar premios por leer libros. Para más información, dale clic al link en la descripción. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Bye, bye.